... ¡Hombre, el gran Antonio Resines! Muchas gracias, es que... qué bonito que me llame... ¿Eh? Bueno, sí, pero ahora estoy haciendo... O sea, estoy practicando para el papel de Curro... ¿Aredes Curro? Sí, que es un papel que hago en una serie que se llama E-Family... ...una serie de televisión española que se emite en la 1. Y no estamos en un sitio cualquiera, estamos en un sitio cántabro, ¿por qué? Estamos en un sitio cántabro porque yo soy cántabro. Te voy a contar cómo se hace determinado tipo de cosas... ...para que la gente lo vea. ¿Te llamo Curro o te llamo Antonio? Llámame Manolo. ¿Manolo? No, Manolo no, Curro, Curro. Antonio, llámame Antonio. Venga, 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 Curro, Antonio. Jesús, buenos días, ¿cómo estás? Jesús, ¿cómo estamos? Bien. ¿Te has preparado para aguantarnos? Jesús Alonso. Alonso. Es un pedazo de cocinero que no te pueden imaginar. ¿Qué vamos a preparar? ¿Qué vamos a preparar? Comida cántabra, dímelo. Comida cántabra. ¿Tu comida favorita? Las rabas. Las rabas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tienen que tener una buena raba? El asunto de la historia es el calamar es bueno, tienes mucho ganado. Recortarlo bien. Pero el truco de la historia es el frito, cómo lo frías. ¿De pequeño tomabas rabas? Sí. ¿Ahí en tu Cantabria, Natal? Sí, pero para que se aclare la historia, las rabas se tomaban en los bares. Lo normal es que... ¿Penían las rabas? Papá, invítanos a una ración de rabas. La ración de rabas es una cosa como habitual. Bobby, vamos a ver cómo lo haces. Este es el que sabe hacer. Cantabria querida. No, dale, dale, dale. Antonio, ¿eh? No, dale, Mar, dale, muy bien. Yo estoy ahí manipulando detrás. Ahí, dale, dale. Oye, que me has manchado la chaqueta. Me acabo de comprar la chaqueta. Hombre, por favor, muy bien, Mar. Que merezco el plato de comida. Espérate que se van a marear las rabas. ¿Ahora qué hago? ¿Un abrazo? No, espera, no. ¿Cómo están? No, 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 no. Me ha gustado. Está muy buena. Bueno, pues, vamos a otra cosa. Vamos, a por la merluza. Nacíos en Torre la Vega. Sí. Te criaste los veranos en su ANCES. Ahora tienes casa en comillas, pero ha vivido en Madrid. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia allí? Pues maravillosos. Cuéntame. Porque mi abuela tenía una casa estupenda con un jardín. Éramos muchos primos, somos cinco hermanos. Entonces, bueno, pues, estábamos todo el día eso, en la playa. Era una infancia maravillosa. He ido todos los años, y casi siempre, todos los veranos a Cantabria. Mientras estabais ayudando al palique, cortando la merluza, y cortando el agustino, lo que vamos a hacer es rebozarla y vamos a hacer una merluza al ajillo. Bueno, esto no era normal cuando éramos pequeños. ¿No? No. La merluza era un plato especial. Como otro que la gente se le olvidó, el pollo era un plato excepcional para las celebraciones. Sí, sí, un pollo en pepitoria era un manjar, pero, vamos, como el equivalente años después al solomillo. Te esperamos en la mesa. ¿Vale a Jesús? Que nosotros nuestro trabajo ya ha terminado. Hasta luego, gracias. Ya recogido, ¿eh? Natural de Cantabria. Pagas tú, ¿no? Sí, sí, pago yo. Venga, vamos a compartir, ¿eh? Bueno, venga. Bueno, Antonio, y si quiero volver a ver a Curro, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, conectar con la 1, la primera, la primera restaurante, la primera en este caso a la tele, el martes, aproximadamente a las 11 menos 20, 11 menos cuarto, ¿eh? Y te veré. Y ahí estaremos otra vez, con el segundo capítulo de E-Family, ese pedazo de serie. Salud. Y a balas tempranas.